Contenados Contenados a vivir sin libertad Engañados hacia un destino cruel Censurados No nos queda nada ya Esta puta bordada no nos va a hacer callar Sin trabajo Obligados a migrar Y sin recursos No nos queda nada más Y si echamos una mirada atrás Desde hace cuarenta años todo sigue igual Sentados Sin hacer nada No nos vamos a quedar La situación está a punto de estallar ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la libertad? Esta puta bordada No nos va a hacer callar Sin derechos Sin futuro Sin atención social Y estafados Abuso de poder Manipulados Sentados No nos deja ni protestar Pero esta puta bordada No nos va a hacer callar Sentados Sin hacer nada No nos vamos a quedar La situación está a punto de estallar ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la libertad? Esta puta bordada No nos va a hacer callar Vamos a hacer callar La 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video